Hola, buenas tardes. Me llamo Leonardo. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, buenas tardes. Ay, mira, es que vengo a solicitar una consulta. Ok. Regalame unos datos, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juana Álvarez. ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años. Regalame un teléfono, por favor. 302-4399-724. ¿Dirección? Es Avenida Carlos 24C, número 68B-98. ¿Tarjeta de edad? ¿Documenta de edad? 10-777-20-947. Ok. ¿La cita es para ti o es para los demás? No, es para mí. Ok. Te regalo también los datos de él, perdón. Mi nombre se llama César Augusto Jiménez Álvarez y tiene 17 años. Dale. ¿Y el número de teléfono de edad? 10-10-874-559. Listo. ¿Por qué solicitas la consulta? Mira, lo que pasa es que tengo un problema con mi hijo. Él ha estado muy, muy distante. A veces se pone agresivo. Él, pues, la verdad, él no era así. Yo siento que algo ha cambiado. Mi hijo ya no va a ser mismo. Creo que él está con muy malos pasos. Sus amigos son, pues, muy mala influencia y tengo la sospecha de que está consumiendo drogas. Ok. ¿Cómo es la relación en casa con ustedes? Pues mira, César se ha vuelto muy agresivo y distante con toda la familia y yo creo que es porque su papá, o sea, mi ex marido, se fue y pues no volvió. Bueno, desde ahí yo lo siento muy triste. Pues, ¿sabes cómo me han dejado en la hora de responsabilidades? ¿Hace cuánto...? Con el colegio y todo eso. Perdón, ¿hace cuánto el padre empezó a abandonar? Hace un año. Ok. ¿Y desde ahí has sentido que han cambiado toda la identidad que vienen en casa? Pues sí, lo que digo, o sea, ya no es como antes. Ahora, pues, solamente se la pasa en la calle. Ha estudiado mucho sus responsabilidades. Me dice mentiras. Ya no confía en mí como antes. Ella no me cuenta sus cosas. Yo siento que le molesta cuando estoy en la casa, porque se la pasa en la casa todo el tiempo en el cuarto. Y es lo único que hace y pues ni se quieran ni hablamos. Yo, la verdad, ya no sé qué hacer y necesito un padre. Vale, entonces sería para agendar cita. Tengo ahorita la más cercana, sería para el 7 de noviembre. ¿Es tu única disponibilidad? La más cercana, sí. En el año que tengo ahorita, 7 y para adelante, 8 o 9. Ok. ¿Y ahora? Para el 7 de noviembre. Sí, 7 o 9. Vale, sería en el hospital infantil San José. Ajá. A las 4 de la tarde. Y acudirían ambos con el doctor Eduardo Suárez. Ok. ¿A qué hora es mi doctor? A las 4 y media de la tarde. ¿Y tú quieres? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Leonardo. Ok.